Es importante que siempre quisimos, desde que llegamos al ayuntamiento, poder hacerlo. Ya es la realidad. Esta máquina trabaja en un horario de 8 a 4 de la tarde, eventualmente podría ser mucho más. Estas gomas grandes que ven, esta es de una pala, es igual. Pueden ser gomas pequeñas, como la de una bicicleta, o tan grande como la de una pala mecánica, o un trator. Todo lo que quepa ahí. Señor director, mire ese el trabajo que todo el tiempo ha querido hacer, quiso hacer, el alcalde de Santo Domingo Este, Manuel Jiménez. El reciclaje de la basura. Ese ejemplo de esas gomas, ese es el transfer, que ya lo están dejando. Manuel Jiménez le quiere dejar todo limpio al próximo alcalde. Eso es al lado ahí del río Sama, que se acostumbraba a tirar la basura. Mira todo eso neumático. Eso se puede utilizar, como lo está utilizando Manuel Jiménez, para dejarle al próximo alcalde que el reciclaje es posible. Todos esos miles de neumáticos que hay ahí, no se pueden contar, se pueden reciclar y utilizarlo en alguna otra industria. Usted puede ver en YouTube, porque en África, en muchísimos países, hay tecnologías de que hacen ladrillos, de que hacen calizos, chancletas, hacen muchísimas cosas que solamente tenemos que investigar. Porque no es tan difícil, si otro lo hace, nosotros podemos hacerlo. Eso es un aporte al medio ambiente que está haciendo Manuel Jiménez, que quiere dejar las bases sentadas. Esa, pónganme la goma, señor director, y la máquina, donde están triturando las gomas, metiéndole en saco, para dejarla como materia prima. Mírala ahí, eso se puede utilizar, eso no lo ha hecho ningún alcalde en el país. Eso no lo ha hecho ningún alcalde en el país. Mírala ahí, mira la máquina ahí, eso es lo que quería hacer Manuel Jiménez, y le hicieron un boicot ahí, camino a San Luis, que quería hacer una planta de tratamiento de basura, para reciclaje. Reciclaje de goma, mírala ahí. Lo que demuestra que es posible, reciclaje de vidrio, de cartón, de papel, todas las cosas que se puedan utilizar, los residuos biológicos, o sea, cacareplátano, de cosas biológicas, que son de vegetales, que esperan, de pollo, cosas, eso también genera una bioenergía. Esa es una planta de tratamiento, Manuel Jiménez la quería poner, y allá en San Luis le dijeron, no, es una cosa, aquí no queremos eso. Donde hay en España, en Argentina, en Chile, en muchísimos países hay plantas de reciclaje de basura. Eso es como una fábrica donde las gomas van por aquí. Mucha gente trabajando, mucha gente trabajando, las gomas van por aquí, el vidrio va por aquí, los papeles van por allí. Y a la medida que eso se iniciara, se iba ampliando para poder utilizar la basura. La basura cuesta dinero. Míralo ahí, toda esa goma que en otro tiempo no se encontraba que hacer con ella. Tanto video que hay en YouTube, tantos funcionarios, tantos embajadores que hay en el mundo cobrando en dólares, y no pueden decir, pero vean, casi aquí en Valencia, en España, hacen esto, pero vamos a llevarnos esa tecnología para la República Dominicana, para que se pueda realizar, ir, ya dejando de llamarnos un país subdesarrollado. Un país subdesarrollado, ¿qué significa eso? Que estamos por debajo del desarrollo. Un país que es ejemplo de crecimiento económico. Yo no sé cuál es el crecimiento económico, porque nada más crecen los empresarios. El crecimiento económico, las cifras, estamos posicionados en los países de Latinoamérica que más crecimiento tienen. Crecimos un 5%, ¿eh? Mientras los salarios de los trabajadores siguen gente ganando 5, 8 mil pesos, 10 mil pesos, 12 mil pesos. Pero eso no es el tema, director. ¿Eh? Póngame la goma, de nuevo, el trabajo que está haciendo Manuel Jiménez, para dejárselo de ejemplo a los próximos alcaldes. Esa es una solución que no solamente es válida para Santo Domingo Este, es válida para el distrito. Toda la goma del distrito la pueden traer para acá. Atención, ayuntamiento del distrito. Toda la goma del ayuntamiento de Santo Domingo Norte la pueden traer para acá. Toda la goma de la Victoria de Llamasá, de Monteplata, de Oboca Chica, los camiones la pueden traer para acá. Y utilizar ese reciclaje que está haciendo el alcalde de Santo Domingo Este, la ciudad, la trinitaria, como quiere Manuel Jiménez que se llame, míralo ahí, y eso se puede reutilizar, reutilizar. Porque aquí ya, la semana pasada yo hablé también de que el país tiene que promover la fabricación de blocs de ladrillo, de arcilla, unos blocs de arcilla, de arcilla cocida, que son de caliche, arcilla. Eso lo hacen en forma de bloc y así dejamos descansar a los ríos, a los ríos de la República Dominicana que hacen un bloc de arena gris. Pero eso no es el tema, señor director. El tema es el trabajo que está haciendo Manuel Jiménez. Está saneando esa área ahí. Manuel Jiménez va a entregar la alcaldía este 24 de abril, faltan ya unos cuantos días, para que el alcalde le entregue la alcaldía al próximo alcalde, que en esta ocasión es el pastor Dio Astacho. Le va a entregar una alcaldía saneada, pintada, con camiones nuevos que no se cogieron prestados, no se deben los camiones, no se cogieron prestados, no hay deuda. Y todo.